Erase una vez, en un lugar llamado Rusia, vivía una pareja de ancianos en una cabaña muy chiquitita que estaba pegada al mar. Eran muy pobres, pero con eso de estar al lado del mar, siempre tenían comida, porque podían salir a pescar todos los días. Un día, como otro cualquiera, el abuelito fue a pescar. Lanzó la red al agua y solo recogió un pez. ¡Qué mala suerte tengo! Únicamente he recogido un pez, pero brilla mucho. Cogió el pez y lo miró más de cerca. Menuda cara puso el buen hombre cuando se percató que aquel pez era de oro. Y no solo eso, hablaba. Pescador, por favor, no me coma. Déjeme en libertad. Si me deja libre, hará lo que me pida. Era una oportunidad muy buena, porque aquel pez seguro que valía una fortuna si lo vendía en el mercado. Pero le dio tanta lástima al pececillo que le quitó toda la red de encima y lo lanzó al mar. Ya eres libre, pececillo. Cuando el hombre regresó a casa, su mujer vio que no traían nada entre las manos. Y ésta se enfadó un montón. No tenían nada para comer. Y si ya se enfadó por eso, imaginad cómo se puso cuando le contó todo lo que había sucedido con el pececillo de oro que había pescado. Y que había dejado en libertad, claro. Y es que no me puedo creer lo que me estás contando. ¿Un pez de oro? ¿Y lo dejas libre? Lo podríamos haber vendido y haber sacado un montón de dinero con él. Y encima, vas y no le pides nada a cambio. El hombre se fue muy triste a dormir, sin nada que llevarse a la boca para cenar aquel día. La cosa es que, de pronto, recordó que el pececillo le había dicho que le podía pedir lo que quisiera. Así que, ni corto ni perezoso, se levantó de la cama y se fue a la orilla del mar. ¡Pececillo! ¡Pececillo de oro! ¡Necesito tu ayuda! ¡Estás ahí! Y cuando ya estaba a punto de darse la vuelta, entre dos pequeñas olas apareció el pececillo de oro. Hola, amigo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal todo desde esta mañana? Pues... es que... como hoy no he pescado nada, no tenemos nada para comer. Y mi mujer ha pensado que estaría bien si nos pudieras conseguir un poco de pan. Tenemos mucha hambre. Claro, sin problema. Vuelve a casa tranquilo. Tendréis pan para varios días. El anciano se fue a casa y, según se acercaba, comenzó a oler más y más a pan. Cuando entró en la cocina, estaba llena de pan crujiente por todas partes. ¡Cuánto pan! Dijo el hombre tan contento. ¿Y tú? ¿Por qué estás como enfadada? Pues parezco enfadada porque lo estoy. Tenemos mucho pan, pero en casa no podemos seguir viviendo. Es que se cae, es pequeña, fría y tiene goteras. Tienes que decirle a tu amigo, el pez, que nos consiga una casa más grande. Tampoco me parece que sea mucho pedirle después de haberle salvado la vida. Así que el hombre volvió a salir de casa en dirección a la orilla del mar. ¡Pececillo! ¡Pececillo de oro! Necesito tu ayuda. ¿Estás ahí? ¡Ey! ¡Hola de nuevo, amigo! ¿Qué tal está el pan? El pan está muy bueno. Muchas gracias. Tenemos para comer durante unos buenos días. Pero ahora mi mujer está disgustada porque dice que nuestra casa es pequeña y muy fría. ¿Podrías conseguirnos una casa mejor? Que sea un poco más grande y más cómoda. ¡Claro! Sin problema. Vuelve a casa tranquilo. ¡Muchas gracias, amigo! Y diciendo esto, volvió camino de su casa de nuevo. Pero al llegar, ya no estaba su cabaña, sino una preciosa casita de piedra con huerto incluido. Menuda casa tan bonita. Estarás contenta, ¿no? A mí me encanta. ¿Contenta? ¿Contenta? ¿Estás de broma? Para una vez que puedes pedir lo que quieras. ¿Y pides solo esto? Quiero una casa mucho más grande. La quiero llena de lujos. Ya estamos mayores y nos merecemos otra cosa, no esto. Pero... ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Por supuesto que te lo estoy diciendo en serio. Vuelve y pídele una casa mejor. ¡Ah! Y nada de huertos. Yo quiero un precioso jardín. El anciano se estaba cansando de la actitud de su mujer. Con lo que tenían era suficiente. No necesitaban más cosas. Pero por no seguir escuchándola, puso otra vez dirección a la orilla del mar. Pececillo. Pececillo de oro. Necesito tu ayuda. ¿Estás ahí? Hola, amigo. ¿Qué tal tu nueva casa? ¿Te ha gustado? Perdóname, pececillo. Siento mucho ser tan pesado. Pero mi mujer no se conforma con esta casa. Quiere una más lujosa. Bueno, no te preocupes. Este problema tiene solución. Si quiere una casa más grande, la tendrá. Incluso tendréis personas para que os puedan ayudar con ella. Ya no tendréis que preocuparos ni de cocinar. Muchas gracias de todo corazón, amigo pez. Nunca imaginamos tanto. De vuelta a casa, ya pudo ver a lo lejos una enorme mansión rodeada de un montón de jardines, fuentes, pajarillos. Era increíble. Todo esto es casi digno de un rey, no de nosotros. Y si viéndolo de fuera estaba alucinando, cuando entró, se quedó con la boca abierta, porque era todo lujo. No sabía ni hacia dónde mirar. Pero, ¿qué os pensáis que pasó cuando vio a su mujer? Que seguía enfadada. Y eso que apareció con un vestido increíble, seguida de tres doncellas y tres lacayos. Que sepas que todo esto no es suficiente, dijo la anciana en cuanto vio a su marido. Tenemos que hacernos con ese pez. Podríamos pedirle cosas todos los días y en cualquier momento. No me digas que no es una gran idea. Y la anciana no daba crédito a lo que estaba diciendo su mujer. He pensado que podrías ir a verle y decirle que quiero ser la reina del mar. ¿Que tú qué? ¿La reina del mar? ¿Para qué quieres ser tal cosa? Madre mía, es que te lo tengo que explicar todo, no te enteras de nada. Si soy la reina del mar, todos los seres marinos me tendrán que obedecer. Y así podré obligar al pececillo que viva aquí, con nosotros, para siempre. No pienso pedirle algo así. Y tras una discusión, el hombre puso rumbo a la playa. Pececillo, pececillo de oro. Necesito tu ayuda. ¿Estás ahí? Hola, amigo. ¿Qué tal todo? ¿Te gustan todas tus nuevas cosas? A mí me encantan, pero ya sabes... Mi mujer... Qué vergüenza estaba pasando. Ya no se atrevía a pedirle nada más. Mi mujer... Mi mujer quiere ser la reina del mar para obligarte a que vivas en nuestra casa y que le concedas todo lo que te pida. El pececillo se quedó muy, muy serio. La anciana había llegado demasiado lejos. Así que el pececillo, sin más, se dio media vuelta y se zambulló en el mar. Pececillo, por favor, no te vayas. Quiero hablar contigo. Sal de nuevo a la superficie, por favor. Pero el pececillo había perdido la paciencia. Normal, es que la señora no paraba de pedir. El anciano, al ver que el pececillo no volvía, regresó a su casa. Pero según se acercaba, no veía su mansión de lejos. De hecho, no veía nada de nada. Y es que cuando estuvo en la puerta, todo se había esfumado. Delante de él lo único que quedaba era su cabaña pequeña de siempre. Y su mujer no iba vestida como unas horas atrás. Todo había desaparecido. Lo cierto es que él sintió alivio. Porque no se sentía cómodo entre todas las cosas que había pedido su mujer. Y ella estaba tan triste. Tuvieron que decir adiós a todo y volver al punto de partida. El hombre volvió cada día a la misma orilla a pescar. Pero nunca más volvió a ver aquel pececillo de oro. La mujer había aprendido la lección. Tarde, pero la aprendió. La avaricia de tener más y más tuvo su castigo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.